Soy refracción Eso muestra tu altura Estás encima de una antena receptora No podés bajar Yo te pido que te corras de la realidad Salta, salta, lejos, lejos de la realidad Nena, nena, dulce Me parece de mi sueño Salta, salta, ciega Esta realidad Nena, nena, dulce Dulce de mis sueños Me muerde un león con la furia animal La mina delgada que divide la felicidad Estás encima de una antena receptora Y no podés bajar Yo te pido que te corras de la realidad Salta, 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 lejos, lejos de la realidad Nena, nena, dulce, dulce de mis sueños Nena, 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 dulce, dulce de mis sueños ¡Vamos a la verdad!